hola amigos de sistemas huma en esta ocasión vamos a continuar hablando de matrices dentro de python una matriz como sabemos es un arreglo bidimensional bien lo primero obviamente una matriz es una variante de una lista en la cual los elementos de la lista tienen a su vez otra lista dentro pero obviamente es lo que conocemos como matrices en otros lenguajes de programación en python se conocen como listas anidadas entonces por ejemplo para crear una lista anidad voy a crear por ejemplo de esta forma este es el primer par de datos o el primer renglón de la matriz separo con una coma abro otros corchetes y dentro coloco mi siguiente par de datos o mi siguiente lista de datos esa es una de los detalles que también tiene python de que por ejemplo si se dan cuenta aquí tengo uno tengo dos filas con dos elementos pero puedo tener digamos cinco seis siete nueve cinco siete ocho y las filas dentro de la matriz no tienen que ser del mismo tamaño bueno voy a imprimir esto y por ejemplo la unión para imprimir una matriz lo único que tengo que hacer es decirle que quiero imprimir la matriz así de esta forma voy a grabar voy a grabar voy a ejecutar y ahí está la matriz o mejor dicho mis listas anidadas uno de los tres también que tiene que tienen las listas anidadas o matrices dentro de python es que por ejemplo por utilizar for linea en matriz en matriz es decir batán para la variable línea en matriz le voy a decir que imprima tu línea de esta forma así que va a imprimir va a ir recorriendo bueno de hecho voy a cambiarlo voy a ponerle v y aquí le voy a poner v para que no se tome como que se trata de una línea especial una una palabra especial sino que el ciclo for va lo que va a hacer es que para mi lista anidada va a tomar cada grupo o cada lista que está dentro dentro de ella la va a copiar a la variable b y lo va a imprimir en pantalla vamos a ponerlo grabar y lo vamos a ejecutar ahí está como pueden ver lo vamos a recorrer nuestra nuestra lista de listas anidadas y se van a estar copiando los valores de esta forma aunque también podemos acceder como si fuera una matriz normal es decir podemos utilizar la notación matriz subíndice 0 subíndice 0 de esta forma imprimirá el primer elemento ahí está si podemos acceder a ellos también de esa forma como creamos una matriz vacía y al mismo tiempo como le vamos a agregar datos esa matriz bueno para colocar una 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 matriz vacía o inicializarla lo primero es que la vamos a declarar vacía bueno voy a reducirlo hasta que solamente sea m para que sea más sencillo bueno vamos a decir que nuestra matriz es de ocho filas y tres columnas bueno entonces for x in range 8 es decir vamos a estar yendo del 1 al 8 le vamos a decir que línea va a ser igual y lo vamos a declarar a una lista ya tenemos ocho filas y vamos a decirle que son tres columnas esa columna se va a llenar de ceros for x in range le dijimos que fueran tres columnas bien esto lo que va a hacer es que va a llenar de ceros esta lista de tres de tres elementos y lo que vamos a hacer ahora va a ser que m punto append es decir este código lo que está haciendo es que en ocho ocasiones crea una lista si de tres elementos llenados con ceros y agrega esa lista bien para ver que realmente la matriz se ha creado correctamente le voy a poner print m ahí está tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho filas y cada fila tiene tres elementos bueno y ahora como lo vamos a llenar bueno podemos hacerlo exactamente a como lo hacíamos o como lo hacemos en otros lenguajes de programación dos ciclos anidados uno para las en este caso para las filas otro para las columnas como en este caso ya la matriz ya está creada si le podemos decir que m en j con en j en i va a ser igual a int digamos que lo vamos a llenar con números enteros valor enter y estamos haciendo un cas para que se llene voy a volver a utilizar el print m para ver cómo quedó almacenado bien lo ejecutamos vamos a ejecutarlo de nuevo ok 1 1 2 creo que apareció en algo incorrecto y me mandó un mensaje ahí está y ahí está llenada ya mi matriz bien como ven lo podemos hacer de la misma forma incluso podríamos ir leyendo línea por línea y imprimirla tal y como está aquí de hecho podríamos hacer lo siguiente for línea in m for dato in línea print in dato qué es lo que voy a hacer voy a imprimir los datos de forma lineal ok para la variable línea en la matriz m si es decir va a tomar cada una de las líneas de la matriz m la longitud que tenga las va a copiar la línea y luego este otro ciclo for va a tomar todos los cada elemento de la variable o mejor dicho de la lista línea y va a ir copiándolo uno en uno a la variable dato y luego voy a imprimir dato esa es otra de las cosas que podemos hacer no es necesario que le coloquemos aquí el el range o que sepamos exactamente cuál es la longitud de la matriz simplemente con que le coloquemos el nombre de la matriz y coloquemos el nombre de la variable donde estamos almacenando las líneas podemos ir sacando los datos uno a uno veamos llenamos datos ahí está leí yo todos los datos y los fui sacando uno por uno bien entonces esta es la forma como podemos trabajar con las matrices dentro de python las matrices no son matrices en sí sino son listas anidadas que pueden tener cada uno de los renglones diferente longitud podemos acceder a ellos por líneas podemos mandar a imprimir la matriz completa o la lista anidad completa podemos acceder con la anotación del doble índice que siempre utilizamos en otros lenguajes de programación podemos acceder a crear los vacíos de esta forma utilizando esta anotación podemos recorrerlos o llenarlos utilizando la típica anotación que utilizamos en todos los lenguajes de programación del doble ciclo o podemos utilizar esta otra sintaxis o esta otra anotación que es más propia de python aunque no sepamos la longitud completa de cada fila y de cada columna de la matriz podemos simplemente decirle que utilizar el ciclofo y decir que va a ser para tal variable en la matriz o en la fila bien, de esta forma es como trabajaremos dentro de lo que son las matrices o listas anidadas en python bien, nos vemos en el próximo video hasta pronto